Y muchas personas preguntan qué es lo que va a suceder con los niños más pequeños en cuanto a la vacunación. Usted sabe que muchos padres de familia incluso han pagado amparos para que reciban el biológico. El Colegio de Abogados del Estado de México alista también amparos para vacunar contra COVID-19 a los menores de tres años de edad, una vez que la Organización Mundial de la Salud autorice que el biológico pueda administrarse a los niños de este rango de edad. El organismo prevé que se autorice la vacuna de la farmacéutica Pfizer, pues es la única autorizada para este sector. Incluso la empresa informó que la vacuna tenía una eficacia superior al 80% contra la COVID-19, sintomático en niños de entre seis meses y cinco años. Estamos esperando la autorización de la Organización Mundial de la Salud para bajar la edad de los amparos a tres años. Y de ahí se seguirá a los seis meses, como lo tiene planeado la Organización Mundial de la Salud. De hecho, esperábamos el comunicado de la organización para la semana pasada, seguramente en estos días. Hasta ahora, el Colegio de Abogados ha promovido dos mil quinientos amparos para vacunar contra coronavirus a niños y adolescentes de entre cinco y once años de edad. En las últimas semanas, la demanda ha aumentado en un 80%, principalmente en los menores de entre siete y diez años. Los menores, hoy podemos decir que el Estado de México es el estado con más niños vacunados, en especial la ciudad de Toluca, es la que más ha generado. Pese a que los menores vienen incluso de algunos otros estados, aquí es donde se tramita el amparo en los juzgados federales establecidos o con sede en la ciudad de Toluca.